En las últimas dos semanas han circulado mensajes de promociones de franquicias de productos alimenticios, generalmente cadenas de comida rápida, donde supuestamente ofrecen promociones en WhatsApp e un supuesto apoyo a la ciudadanía derivado de la pandemia por el COVID-19. Esto básicamente se conoce como phishing, se escribe con P-H-I-S-I-N-G, phishing. Y es un juego de palabras para denominar pescar datos, es una técnica que se utiliza para recolectar datos personales, datos confidenciales, que luego sirven para hacer estafas. Para hacer válidas estas promociones, normalmente piden que se comparta con varias personas y aparece una liga que finalmente sirve para vaciar datos que se usan para venderlos de manera ilegal a agencias de marketing para que más adelante puedan tener un mayor número de clientes. Cuando empiezan a solicitar datos confidenciales, por ejemplo, cuentas bancarias o incluso números o passports de estas cuentas para supuestamente hacer depósitos o hacer valida la promoción y de esa manera para hacer estafas. Se puede detectar la validez de estas promociones cuando vienen acompañadas de un póster que generan las propias empresas en sus páginas oficiales. Generalmente no dan un enlace, más bien piden recurrir a las cuentas autorizadas de las redes sociales de la empresa, lo que los expertos piden hacer es no abrir estos enlaces ni compartir estas falsas promociones con nuestros contactos y en caso de caer en estas estafas, acudir a las autoridades a presentar la denuncia ya que no se persigue de oficio. Castrillón recordó que además del virus del SARS-CoV-2, tenemos una epidemia de un virus igual de grave que es la desinformación. Claudia Lobatón, Meganoticias.